Es importante que toda mujer que sufre violencia intrafamiliar se documente con la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos que dio a conocer el gobierno con el fin de prevenir la violencia y evitar los femicidios, insta Defensora de Mujeres. Se le debe sacar el provecho necesario con el tema de las capacitaciones en diferentes lugares que abarcan los tres ministerios, en este caso el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Familia, que son los que están velando por la seguridad de la mujer para erradicar lo que es la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. Lo clave que tiene que tener una mujer en cuenta es que desde el primer instante que sufre violencia sea física, verbal, agresiones y cualquier tipo de ímbolo de violencia es ir a interponer la denuncia. Lo que en sí es esta cartilla es que hace la concientización, que la mujer se empodere de ella misma y evite que haya violencia y salga a denunciar a las instancias correspondientes como es la comisaría en este caso de la mujer. ¿Qué viene a dar esta cartilla? A que las mujeres tomen valor en este caso y se sientan acuerpadas con los ministerios en compañía con la comisaría de la mujer y que en realidad se dé en este caso lo que son las capacitaciones en las diferentes instituciones del Estado. Cadea afirma que dicha cartilla se debería de dar a conocer en los diferentes sectores. Viene a dar mucha importancia, pero sobre todo que en realidad simplemente en lo que son los ministerios, ya sea en los barrios, ya sea en las escuelas, ya sea en cualquier lugar donde habitan las mujeres y principalmente deberían iniciarse en las escuelas de primaria porque las chavalas ya vienen creciendo en la adolescencia y también en la secundaria en compañía, en este caso con la comisaría de la mujer, porque la violencia se debe de erradicar con la educación sobre todo. Noticias 12, Darlen Tellez.